Quiero saber cómo es ser aceptado, ser igual, ser humano, ser libre, quiero saber cómo es ser abierto, ser escuchado, ser amado. Ser feliz, ser yo. Quiero saber cómo es sentir que pertenezco, que soy fuerte, sentir que soy parte del hoy y que no está mal ser quien soy. Quiero saber cómo es saber que estoy aquí, que en un año voy a resistir, que no voy a desaparecer. Quiero saber cómo es no tener que luchar, poder vislumbrar el final, corregir lo que está mal. Quiero saber cómo es el creer en un poder superior que no me vea como su domía o pecado. Quiero saber cómo es el tener libertad y justicia para todos, el derribar este muro divisorio y eliminar la homofobia de la ley. Quiero saber cómo es el no sentir solo tristeza, tener algo que no he tenido jamás, que un niño me llame papá. Quiero saber cómo es, no tener que esconderme, poder contener la cámara, mirando de frente. Quiero saber cómo es donar sangre de mis venas, pero por ser gay tú me refrenas, mi sexualidad debe ser ajena. Quiero saber cómo es, no ser considerado una enfermedad, que complacer a la mayoría no sea mi prioridad y libremente expresar mi libertad. Quiero saber cómo es deshacer lo que me han hecho, abrir tus ojos a los hechos, que no soy menos humano por ello. Quiero saber cómo es no ser expulsado de la escuela, no tener que vivir con cautela. Quiero saber cómo es que homosexualidad, una falta de civilidad. Quiero saber cómo es vivir en la tierra de la verdadera libertad, sin ser excluido de esta sociedad. Esta realidad es una falsedad. Quiero saber cómo es que la intolerancia no esté hacia mí proyectada, que mi cordura nunca sea cuestionada, y que tu supuesta superioridad ya no sea venerada. Quiero saber cómo es, todos mis miedos superar, todas mis lágrimas secar, ya me cansé de llorar. Quiero saber cómo es, aprender de líderes del pasado y conocer en la clase de historia su verdad. Que alguien me diga que tiene eso de malo. Quiero saber cómo es, tener orgullo suficiente para no tener que esconderme, no tener que mentir toda mi vida, que mi sexualidad no sea reprimida. Quiero saber cómo es, no tener este sentimiento, no tener ya este pensamiento de quitarme la vida en un momento. Quiero saber cómo es, que se aminore este dolor que siento, curar esta herida que sangra por dentro. Que me devuelvan las lágrimas que he llorado, y los años que he tratado. Que regresen las vidas que se han negado. Que sin un al mundo, cambiar el río. Y no estar debajo, sino al lado. Quiero saber cómo es, tener la opción que tú dices tengo, invertir al mundo en un segundo, que seas tú quien diga me abstengo. Quiero saber cómo es, vivir en un mundo sin odio. En un mundo que no discrimina. Un mundo en el que me pueda sentir protegida. Sin importancia si soy gay, bi o heterosexual. Este es el mundo que debemos crear. Estas son las decisiones que debemos tomar. El tiempo es ahora. No podemos. No debemos. Y no vamos a... Esperar. Quiero saber. ¿Cómo es? Tener las mismas oportunidades. Ser realmente iguales. Ser uno con la humanidad. Quiero saber cómo es. Que mis compañeros me traten igual que los demás. Luchar al lado de cada manera. Frente a un horizonte renovado. De una frontera que nadie dictará. Una frontera donde no habrá debate. Una frontera donde todos podamos conectar. Una frontera donde no perder. Sino amar. Quiero saber cómo es. Abrir tus ojos para poder ver. Lo que este mundo debería de hacer. Que no somos tan diferentes. Tú y yo. Tú y yo. Pero... Lo que tenco. Gracias por ver el video.